Música 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 Bueno, ahora vamos a ver como va a ser ahí Música Está ahí, muy arriba, si has conocido. Este aplauso, ¿no?, que se lo ha ganado. Arriba estaba mucho más cómodo, se asusta. Gracias por ver el video. Venga, venga, ven. Venga, yo soy... ¿Qué no? Venga, vamos a cascar. Un salón, un salón, un salón. Pero... ¿Qué haces una coña, Jaú? Mira, esto es así. Este es pincelos y pincelos. Que lo envuelve todo. ¡Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga, Venga! ¿Qué tal es real, no? ¿Venga, Venga, Venga, Venga? ¿Venga, Venga, 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 Venga? Sí, está llorando por nada. No le pasa nada. No le pasa nada, que le ha dado una piel. ¿Qué ha perdido la canción de la parafina, eh? Una, dos y tres. ¡Escala, Trau! ¡Escala, Trau! ¡Escala, Trau! ¡Escala, Trau! ¡Escala, Trau! ¡Y tres! ¡Tolgadores, de Tiempo! ¡Tolgadores, de Tiempo! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga, Venga! Es fácil, es fácil, el nombre lo diste vosotros. ¡Venga! ¡Albocatín! ¡Un, dos y tres! ¡Golpeo! 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 ¡Dos y tres! ¡Pater! 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 No, porque no viniste al ensayo, si que no viniste al ensayo, entonces yo paso por faltado al ensayo. ¿Entonces qué hay de comer? Voy a caer. Se entiende con parafina, le gusta la parafina, arde con parafina, a todos le gusta la parafina, sirve con parafina, no es la parafina, le gusta la parafina, le gusta la parafina, no es la parafina. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Briguelos! ¡Aplausos! ¡Aguanta, hija! ¡No están ya! ¿Qué hay de comer? ¡Tanto! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!